Mi primera pistola que tuve, yo tuve una pistola que fue de un primo hermano de mi papá que tú sabes, yo no andaba atrás de ella pero la vi entonces al jovela y yo estaba en el medio de la calle y la vaina, yo la vi y fui y la cogí cuando cojo la pistola yo estoy asustado porque nunca había tenido una vaina de ella y tú sabes, veo ese aparato en la mano mía, cuando veo ese bus yo lo clavo y ando chido, tú sabes, ubicando a ver si la vaina rodó y se está rumorando de que se perdió una pistola, tú sabes, anda moca y el loco anda amenazándome en todos los lados, yo embalándome, le dije, todo el fútbol, cuando me lo embalo en toda la esquina, clavándome, le dije, para que no me entre más chistazo en una de ellas me le paro y le digo, fulano, tú tenés problema de verdad conmigo me dice él, haz lo que tú quieres, tira para adelante y yo, ah, patato, dame chance, llega a mi casa entonces y yo lo que hago es que me embalo, cuando yo me embalo, hubo un chamaquito del barrio que me vio me vio cuando yo la clavé y también me vio cuando yo fui a sacarla yo fui rapidísimo, fui corriendo y cuando saco lo mío, me lo engancho cuando yo me lo engancho, le digo, entonces, ¿qué es lo que nos fuimos? me dice, ven, tira para adelante, no me está viendo la pistola ni nada tú sabes lo que yo hacía, yo agarraba, cuando yo no estaba en nada, que hubo un tiempo que yo me, como que dejaba de salir así en la mañana ni nada, me quedaba chile en mi barrio, son de un, vamos a poner un, habitan, vamos a poner un ejemplo un ejemplo que estoy poniendo, si hay 100 habitantes en el barrio mío el 99% me tiene odio a mí, me odia ¿por qué? porque yo soy como, fui como fui entonces yo, ellos me odian a mí, ¿oye cómo? sin razón yo fui palomo, en verdad, yo hacía mi palomería, pero yo no hacía palomería en el barrio exacto ¿tú sabes cómo yo empecé a hacer palomería en el barrio? porque ellos, al ellos tener medio de odio a mí, y hablaban de mí, yo lo que hacía era, y yo, ah, ¿tú estás hablando de mí? por todo frío, entonces yo las echaba, oye, como yo las hacía, yo las echaba a ellos que salieran, y yo agarraba, y yo tenía una vara, una vara de tubo, de esos de tubo de luz, con un codo, y le hacía un ganchito con un alambre púa, con esos alambritos yo agarraba, y jalaba tenis, cartera, todo lo que yo podía enganchar en eso, yo lo jalaba entonces, tú esa gente, uno por uno, manito, uno por uno, que le hice eso como a 20 gente de ellos, uno por uno de ellos, agarré, y les robé, ¿tú sabes para qué les robé? para que hablaran con gusto, porque ellos me odiaban sin razón alguna, ¿entiendes? y una de las cosas en verdad que yo, como te digo ahorita, yo la callé, manito, yo la cogí, fue por eso, y tampoco dije que andaba en banda ¿una maté dedicaba a la rompedera? exactamente, yo lo que andaba era robando, rompiendo, y... ¿y atracaba era maté? no, 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 yo no atracaba, no porque no tenía el valor, sino que yo digo que el que atraca, está decidido a que lo maten, o a matar, ¿tú entiendes? porque tú vas a salir a atracar, y tú dices, mierda, fú, míralo ahí a ese, pero tú no sabes si ese tiene una pistola arriba, que tú te la vayas a tirar, y te suelten, ¿tú entiendes? ya, de tú a atracar, y romper una casa es diferente, porque para tú romper una casa, digo yo, eso lo hacía yo para yo romper una casa, yo primero, yo ubicaba, yo no me voy a meter y dije, mierda, rompí ya yo ubicaba eso, mierda, no hay gente, fú, tal día salen, tal día esto, entonces yo le voy a atar y el día que yo no tenga ahí, yo voy a bregar, y yo lo hacía así, entonces esa gente que a mí me odian, oye, a mí me odian todavía oye, yo no sé a qué viene eso, pero yo lo entiendo ¿y tú nada más llegaste a tener una sola arma de fuego? no, no, yo tuve dos ¿do algo? sí, yo tuve una Tauro, la primera, una Punto Rojo, y la última fue una Middle West ok, ¿y enfrentamiento? no, no, con la policía, no, no, yo lo que le embalaba, yo me embalaba a la policía, eso sí yo, yo no me le paraba, dije, entrámele a tiro, dije, nada de eso yo, cuando lo veía, yo sabía que andaba con eso arriba, yo lo que hacía era, yo me clavaba y si acaso me veía, yo lo que hacía, me embalaba, agarraba la vaina, el hierro, lo tiraba una esquina una vaina y no lo dejaba tirado, y lo que hacía era que me clavaba, entonces al otro día, yo iba y buscaba a los míos, y me pasó dos veces eso ¿nunca tirieron por la de fuego? no, no, a mí nunca me dieron di que tiro, ni nada, a mí sí me tiraron ¿te han tirado? sí, en un juidero, me tiraron, o la primera vez me apuntaron, por ello como me apuntaron a mí me apuntaron, fue encima de una mata, tumbando una chichigua, fue la primera vez que yo vi una pistola que me apuntó a mí, yo dije, mierda, que sentí la adrenalina de eso encima para el pan de uno, y no me tiró el tipo, es lo que quería, era como asustado no, porque yo estaba en el patio tumbando una chichigua, entonces la segunda vez que yo tuve una entrevista, que yo le hablé de eso, a mí me agarraron en, no me acuerdo cómo se llama, aparece por el teleférico, diálogo, me olvido el nombre, en Sabana Perdida, en Sabana Perdida, yo con un pana, yo ando con un pana, que yo lo conocí esa noche entonces el pana, vamos caminando normal, entonces el pana ve a un guardia, y ve al guardia y se no sabíamos que era guardia, yo sé que guardia, porque a mí me agarraron, yo sé que guardia porque a mí me agarran y en la fiscalía, yo me di cuenta que era guardia, porque se identificó ahí de todo, y yo lo que agarró es, cuando vamos caminando, yo y el chamaquito, el menor anda con un hierro arriba, yo no lo sabía, vamos caminando porque estamos bebiendo, veníamos de las 42 horas con otro pana en un carro, y vamos caminando porque el pana, tú sabes, quiere decir que algo, quiere el cuarto, vamos a traer con una gente, entonces, que no tenemos ni uno y no hay gasolina, pero oye, era a las 12 de la noche, yo lo que le digo vamos, vamos a darle, pero yo no sabía que lo iba a hacer como tan rápido, así, porque yo nunca he atracado, le estoy diciendo, es más que yo, él iba a hacer eso y no fue ni siquiera un atraco, porque no se hizo nada, yo nunca en mi vida había atracado, entonces yo, lo que hago es que, cuando vamos caminando, él ve en la calle y yo ve en la cera, entonces allá hay dos pana y el guardia, dos chamaquito en una pasola, que cada uno tenía uno, el pana, el guardia estaba ahí, y el menor va caminando así, uuuh, que ya había atacado, él está acostumbrado a hacer eso, y yo lo que voy en para, pero bien con un abrigudo a guardar el cuello aquí, uuuh, cuando vamos, para mí, pues yo le pasé por la vida a todos los dos menores que están al lado del guardia, y el chamaquito, de repente como que se le pega al guardia y le hace decir que dame todo, y el guardia parece que era táctico, manito, cuando él hizo así por el pecho, boom, como que lo zumbó, entonces cuando él le da, como que el mortigüe, como que rebote, jaló, cuando él jala, yo te al lado de él mismo, con los dos menores, y ajá, un guardia entrenado, ajá, un guardia como con, tú sabes, entrenado heavy, y ese tipo no sobo ni hizo nada, ese tipo andaba sobao, con eso sí, bam, el menor, porque te digo, estaba acostumbrado a hacer eso, también soltó, no sé qué, él también soltó, entonces, cuando yo veo que ellos se están tirando, yo veo los tiros, y los menores que estaban ahí salen corriendo, entonces del otro lado del parque había una gente que estaban ahí como bebiendo y compartiendo, a las 12 de la noche, y yo lo que hago es que me embalo, como que, fuu, como que despierto y me embalo, cuando me embalo, yo tengo unos pantalones largo que sin correa, se me cae por las rodillas, y cuando yo voy deblando una esquina, como que me rebalo y caigo como en una vaina de basura, como de botar basura, cuando me clavo en eso, yo me paro de una vez, fuu, cuando sigo corriendo, yo le doy la vuelta a una calle, yo le doy la vuelta a una calle, entonces en esa vuelta de la calle, yo me topo con los tigres de nuevo, con el guardia, y los dos componentes más, y luego me hice menos ahí, fuu, y me tiran un tiro, a mí me tiran un tiro, cuando me tiran el tiro, yo lo que hago es que yo siento como una adrenalina, y yo digo, mierda, me quieren matar, y sigo corriendo, me devuelvo, entonces, cuando me doy la vuelta de nuevo, doy en otra esquina, entonces yo escogí por otra, porque son de ahí, entonces yo no sé de ahí, yo no conozco nada de eso, no conozco calle, no conozco nada, entonces yo me encuentro de nuevo con ellos, entonces cuando yo me encuentro de nuevo, y me dice, di que, él viene así en su motor, fuu, con su pistola arriba, así, un enganchado, parado en el motor y de todo, y le dice al tipo, él me vocea a mí, cuando yo lo voy, yo lo que hago es como que bajo el paso, y me friso, como que, como que me frisé, cuando me friso el tipo me suelta, el tipo me suelta a cuatro, pero antes de suelta, me dice, bueno menor, te moriste, y ahora que tú vas a ser, y yo estoy frisado, manito, así de verdad, frisado, cuando él me suelta, yo siento su tiro loco, que él me lo está tirando de verdad, para mí, compa, yo estaba como, yo sentía que yo estaba en un sueño, porque yo estaba, una distancia, de aquí ese carro, manito, no, para no exagerarte, tú ves, estamos aquí, tú ves el esquina de este palo amarillo, ay mimito loco, el tipo estaba ahí, y él como que tira un pie, y cuando se tira, él se para, guarda manito, y hace así, y me dice, bueno menor, te moriste, cuando me hace así, bam bam bam, me tira a cuatro, entonces yo estoy frisado, cuando yo despierto, como que reaccioné, yo lo que hago es que me vuelo para la pared que estaba ahí, una pared de mina, cuando me vuelo, yo lo que hago es que caigo en una hierba, que eso parecía de botar basura ahí, lleno de basura, lleno de fundo, lleno de vidrio, pila de vaina, cuando empiezo arrastrándome así, manito, no de que corriendo arrastrado, que por eso el tipo no me mató, porque el tipo se subió en la pared, o el tipo se sube, ven ven ven, mira lo iba por ahí, me tiran uno, cuando me tiran ese, yo logro meterme por un callejón, fuego no me clavo, yo lo que hago es que me quede en una esquina de una oscuridad que daba, de un edificio de dos plantas, entonces adentro de la casa, hay una doña y como la hija, madre hija, y está, mami, hay un ladrón ahí, es como un ladrón, lo están buscando, y yo, miren, la me van a ver, y los tigres, cuando dien la vuelta, manito, andaban al lado de mí, que fue Dios que me guardó, ellos andaban al lado de mí, guardándome ahí mismo, guardiándome, tú sabes, buscándome, mira, se sube uno para el plato, o se sube para el plato, no me ve, pero yo lo estoy viendo, yo estoy viendo sus hombres, lo estoy escuchando, alejo está cerca de mí, al lado, donde yo estoy, en la casa, en el balconcito delante, yo estoy ahí, y la doña, dice, ven, 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 llame a la policía, ven, cuando ellos quieren decir que llame a la policía, yo lo que estoy dentro de mí, yo lo que quiero es que llame a la policía, porque imagínate tú que estamos peleando, y llega la policía y el pelito se va a acabar, hay mimito, entonces, si la policía llega, ahí yo lo que puedo hacer, yo salgo, porque el loco está tirando, me sueltaba uno, entonces yo lo que hago es, que me quedo ahí, entonces los tigres como que se van, el guardia se va, el tigre se baja del plato, cuando baja, yo lo que hago es que, me quedo acechando, cuando me quedo acechando, yo digo, mierda, se fue, cuando se fue, indique que se fue, indique, yo salgo, y ubico, cuando voy, indique a doblar para irme, para doblar una calle, que yo no me vea, que yo escucho esa paso, la manito, para mí me dijeron, muerde, fue, yo corrí durísimo, por una vaina, en una empaliza que había, como de otro solar, la viuda, como lo tenía acercado con alambre púa, y yo crucé a 300 por ahí, yo crucé, fui, yo no me corté, mire, yo no tengo que cortar de nada de eso, yo no me hice, cuando yo crucé eso, yo no crucé, y dije, fui, me rajé la cara, nada de eso, yo crucé por ahí, que era Dios que me estaba guardando. ¿Y qué pasó con el que no fuiste tú que estés? No, ajá, míralo ahí, el tipo, el pana, lo que hace es que, cuando se la va, lo tiro con ellos, él se va, y se monta en el carro, con el que andaba con nosotros, en el que andaba munzonata, y el loco se monta en el carro, y ellos se van, y me dejan su vuelta en banda por ahí a mí, entonces, como yo veo que ellos se están tirando, yo no voy, dije, 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 que yo sí es el mamatón, y dije, me voy a meter, dije, en el medio, dije, dije, vámonos, y se me dan a mí, dije, en ese transcurso, dije, oye, este al lado del tipo, si él lo quiere matar a mí, él mismo me mata, ¿tiendes? Pero el problema es que yo me embalé, y el menor, oye lo que hace el menor, dije, pelotero, fué, ven, me voy a decir, pelotero, ven, y yo, ven, o sea, el él ve como que, su modo, él le dio para mí, porque él vio que el chamaquito se monta en el carro, pero el carro le suelto a dos también, y el menor tiene su rabia, entonces le suelta para atrás, mamá, yo lo que, tú esos tiros, man, y tú a mí lo que me, la cabeza a mí lo que me está verá dando vueltas, y yo lo que nada más pensaba en correr. ¿Saliste de ese entonces? No, yo cuando agarro que salgo de eso, loco, yo me quedo tranquilo en mi casa, y mi mamá, mi mamá en verdad, como siempre le digo, porque le voy a mencionar a mi mamá siempre, porque mi mamá es, yo duré un año, loco, yo duré un año en la victoria, no, no, perdón, en la victoria, no, yo duré un año preso, yo hice mayormente casi el año en Mano Guayabo, en Batey Bienvenido, una cárcel que era de menores, y ahora es de mayores, yo duré casi un año ahí, entonces cuando a mí me da la libertad ahí, me mandan para la victoria, loco, yo era, manito, yo tenía cementito casi, casi, casi 300 libros, cuando yo estaba en Mano Guayabo, porque ahí dan una comida, manito, que eso es de calle, bacana, te pones heavy, entonces yo tenía todo ese tiempo, yo estaba, tú sabes, pateaba heavy, estaba pegado con el gobierno, trabajaba en un colmado, vendía drogas y vendía de todo ahí, entonces yo era sereno también, me pagaban mis 500 los domingos, y los sábados en Michaele, un pana mío, que era el dueño del colmado, me ponía algo, me ponía mis 1000, me ponía mis 1200, me bregaba y tenía un teléfono, entonces cuando yo, estoy así, loco, manito, estoy ajeno, yo digo, coño, llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿qué es lo que me van a dejar morir aquí? Yo no tengo familia, me dice, tranquilo, mi hijo, solo confía en Dios, me dice, yo, está bien, y yo llorando, entonces llega como un día, que yo, cuando uno decide hacer algo, no lo hace, no hay nada que se te ponga en el medio que tú no lo hagas, si usted está decidido, usted lo va a hacer, y digo, yo un día, como a las 2 de la mañana, en el sereneo, y digo, mañana, oye, yo hablando solo, yo era sereno, yo solo, y yo dije, mañana, mañana se van a parar en esta puerta y me van a decir a mí que yo tengo audiencia, yo lo creo eso, así me mito, loco, un policial le dice en torre, allá, después de la cena, hacia el conteo, y yo agarraba, después de las 6 yo era el sereno, yo entraba después de las 6, entonces, a las 7 venía, los que iban para justicia, lo pasaban en un papelito, fulano de tal, madre, está aquí, sí, va mañana para justicia, prepárate a las 7, te dicen, entonces cuando yo estoy en la puerta, yo estoy así ajeno con mi teléfono, y dicen, Luis Ángel Canario, y yo lo mido así, yo como así, todo río, tú estás relajando, a tu relajo, manito, me dice, compadre, tú eres Luis Ángel Canario, y yo, sí, me dice, mierda, loco, sí eres tú, y yo, compadre, es su chercha, porque yo no me lo creo, yo tengo 9 meses, frisado ahí, y sin nada ni nada, entonces el tipo me dice, cuando él me dice, ¿ah, tú lo que te dicen, Tano?, y yo, sí, ah, pues eres tú, entonces, y yo, ah, es verdad, soy yo, yo tiré un brinco, loco, y llamé a mi mamá, le dije, mami, tengo audiencia, mañana, me dice, ¿cómo así?, oye, ni mi mamá sabía, ni mi mamá sabía, mi mamá me dice, ¿cómo así?, ¿tú estás loco?, me dice, no, mami, yo le digo, mami, no, tengo audiencia, me llamaron, me vienen llamando, ah, pues está bien, entonces yo voy a llamar a la abogada, ahora, oye, de una vez apareció una abogada, que yo nunca hablé con ella ni nada, y mi mamá tampoco di que hablaba con ella. ¿Y antes de tu papá morir, tú no fuiste ningún, no hiciste, o sea, no hiciste contacto con tu papá, sí, yo, sí, yo tuve, yo tuve ese contacto en verdad con él, ¿y cómo murió tu papá un accidente? No, mi papá era electricita, sí, mi papá trabajaba en la luz, no, ¿cómo te explico?, él era electricita de lo de barrio, él era electricita del barrio, no era el que trabajaba ni en la sede ni nada de eso, él era un bucamoro, como usted dice, entonces, ¿qué pasa con él?, que él, él estaba en su mundo, él usaba droga, bebía pila, yo no sabía nada de eso, mi mamá y él, mi mamá lo dejó por eso, ¿entiendes?, entonces, hubo un tiempo que mi mamá no nos mudamos, en un lado allá que le dicen el batey, entonces mi papá, llegó un día en drogadísimo, y delante de mí, él le rompe la ropa a mi mamá, ¿sabes?, la vio a mi mamá, delante de mis ojos, sí, delante de los ojos míos y de la hermana mía, y nosotros éramos niños, y mi mamá llorando así, ¿sabes lo que hacía?, del barrio en el que sabe, iba a entrevistar y sabe dónde está el batey del almirante, una distancia del batey, al almirante, al minimal que quité el corazón de Jesús, mi mamá del batey para allá, mi mamá salía con unos brasiles y unos pantisitos medio largo, algunos voces, con mi hermana y yo, agarrado de mano, en cuero, corriéndole a mi papá, porque él llegaba en drogada, ¿sabes?, tenías relaciones con ellos obligadas, mi mamá no quería, y él le rompía la ropa y de todo, y nosotros, mi mamá, para que tú veas, ¿por qué te menciono tanto a mi mamá?, porque mi mamá ha pasado pila con uno, ¿entiendes?, cuando nosotros, mi mamá se embala, yo niño, porque me acuerdo como ahora mismo, mi mamá embalándose, mi mamá pasó eso como dos veces, de estar corriéndole, y una vez, agarra a mi mamá, y él le dice a mi mamá, que él está malo, que él quiere llevarme a mí para su casa, dormir con él, para no dormir solo, está bien, mi mamá le dice, está bien, llévatelo, él me dice a mí, oye, eran como las once y media de la noche, y nos vamos, él vivía en el batey, pero de otro lado, donde nosotros ya anteriormente vivíamos, él vivía del lado del bajo mundo, de bajo mundo, de bajo mundo, que está casi en la mella, agarro, y nos vamos, y él me dice, vengo ahora, te voy a comprar una cena, y yo, tráigame menor, una menorcita, y tú sabes que vende, y él se va, pero mi papá tenía un acero, así, un puñal, grandísimo, cuando él se va, se engancha a lo de mí, se lo dice, vengo ahora, no te muevas, yo te voy a traer cena ahora, cuando me voy, tú sabes que me voy, el tipo, lo que hace, que yo lo que hago es, que cuando él se va, yo digo, coño, mi papá se fue, dieron las doce, las una de la mañana, ni mi papá no llega, y yo estoy afuera, esperando al hombre, cuando agarro, ahí mismo, mire, el tío mío que él mencionó, y está, papito, con otro amigo de él, que se llama Francisco, Luis Ángel, ven, y yo, ¿qué pasó? ven, que tu papá fue a estar tu mamá, y yo, oh, ¿cómo así? y sí, ven, súbete, me suben el motor, así, con un pantaloncito y ya, de calcio, cuando llego allá, me hacen los cuentos, el viejo mío se fue, por atrás de la casa de mi abuela, donde mi mamá estaba, que estábamos viviendo ahí, porque, oye, antes de pasar todo eso, mi papá, le quemó la casa a mi mamá, mi papá le quemó la casa a mi mamá, una casa que le hubiera dado a una tía mía, a ellos dos, para que nosotros vivamos, por la situación económica, entonces, cuando él le quemó la casa, mi mamá quedó en la calle totalmente, nosotros quedamos en la calle, mi mamá tuvo que ir a arrimarse a la casa de mi abuela, y ahí vivíamos, entonces, cuando sucede eso, que él le dice a mi mamá, porque, oye, la masoquita que era, como que era hablaba, ni normal, porque yo era, ni lo metían preso, ni nada, porque habían padres de hermanos de él, que eran apoyados, dulcísimos, son palomos, entonces, cuando yo le agarro, yo le digo, mami, ¿qué pasó?, me dice Luis Ángel, llorando, manito, Luis Ángel, mira, tu papá entró por atrás, por atrás de la casa, de la casa de mi abuela, había una construcción, y él entró, y mi mamá está sentada afuera, y como que, ella diciéndome a mí, ahora después de grande, ella me ha hecho ese cuento par de veces, me dice, que ella como que sintió algo, como que le dijo que volteara la cara, y cuando ella voltea la cara, lo ve a él, volando la pared con el puñal, cuando ella lo ve, ella dice, ¿me va a matar?, y sale corriendo, ella nunca se mete para la casa, ella se embala, y mi papá sale atrás de ella, entonces, cuando, mi mamá va boceando, que lo quiere matar, que el vertigo la quiere matar, mi papá, ella lo que hace, que cuando bocea, sale y dobla en una esquina, los tigres, había unos tigres jugando como domino, que se yo, en una casa, en una marquesina, y los tigres salen, y lo agarran, al vertigo, ¿qué tú vas a hacer?, dime, le quitan el puñal, pero él, ese tipo, en verdad, yo tuve, como te digo, yo sí, tuve, yo compartí con él, en par de ocasiones, yo salí con él, porque, no, él no se me ha matado, yo, 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 muy niño, yo tenía ya uso de razón, yo entendía, ¿cómo murió? Él, como te dije ahorita, él era el electricista de barrio, a él le agarran, y le lo contratan para arreglar una luz, un tipo de la corporánea, un tipo que es abogado, le dice que le arregla una luz, le arregla la luz, él no tenía ni que, ni que busque escalera, ni una de eso, era un ruling, y se subía así, sin escalera, visto por estos ojos, se subía, cuando se subía, él le arregló la luz al tipo, en fin, que cuando le arregla la luz, el tipo le dice que vaya en la noche, a buscar su cuarto, un domingo, el loco anda a trucho, en bebida, el tipo se ve, parece que se ve sin ni uno, mi papá parece que se ve sin ni uno, y como que se acuerda que, mira, la flor no me debe tanto, y va a buscar lo que le deben, no sé si eran 500, 700, no sé, algo le debía, entonces cuando lo van, oye, ¿cuándo fue eso? Un viernes santo, a las 12 de la noche en punto, a las 12 en punto, como ahora mismo me acuerdo, cuando eso se usaba en lo más quito, de la playita, que mi mamá tenía uno, y por ahí fue que la llamaron, nosotros acotejando la ropa, para irnos, para Barahona, para un río, entonces cuando, parece que mi papá, anteriormente había tenido un problema, le metieron una varilla en el brazo, entonces él tiene ese hierro, que pasa, que cuando, mi papá agarra, y, él va a cobrar, el tipo le dice, que vaya mañana, que no lo tiene, mi papá entonces, como está trucho, está insegueta, le dice, ah, tú no me vas a pagar a mi cuarto, entonces, parece que tuvo una discusión, yo te voy a poner a la luz de 20 horas, le quería hacer un daño, tu papá le quería hacer un daño, ajá, le quiso poner la luz a 220, para quemarle la nevera, televisor, todo lo que esté conectado, ajá, entonces que pasa, al él tener ese hierro, mi papá se subió, como te dije, y mi papá se subía, no tenía que haber que calar, ni nada de eso, él se subió, agarra, cuando sube, le pone, había como un alambre de alta tensión, ahí mismo lo corta, y agarra el de la casa, el tipo lo conecta, cuando lo deconeta, como que, como que hizo algo, como que lo tiró para atrás, yo me recuerdo, que cuando él lo estaba bañando, para bañar, él tenía una quema ahí, que el alambre como que se le pegó ahí, y cuando ese alambre lo agarró, lo abrió, el pecho, lo quemó, cuando lo quema, mi papá tenía el brazo, la espalda, no tenía carne, la espalda, los dedos a los pies, mi papá era chiquito, los dedos a los pies, ni se le veían, mi papá tenía un dedo, el dedo chiquito a los pies, tenía el hueso, yo lo llegaba a ver, el huesito, que no tenía, ni carne ni nada de eso, entonces yo, me crié con él, tú sabes, viendo todo eso, al final, ahora mismo, yo no estoy en nada, ya no estoy en nada, ya vamos a dejarlo estar aquí, mi gente, ya vamos a despedir de entrevista, ya tú estás retirado de la calle, ¿verdad? Sí, estoy en eso, estoy en eso, en verdad. ¿Qué consejo tú le dejarías a la juventud? A la juventud, yo le aconsejaría a ustedes, que si ustedes están viendo este video, que dejen la calle, si ustedes pueden hacer algún trabajo, buscarse la vida, está vendiendo helado, manito, se busca uno en los cuartos, sin tener que buscar ese problema, ¿entiendes? Porque yo, a mí me pasó todo eso por mi mala cabeza, y ahora mismo la juventud, porque yo soy joven, tengo 21 años, y ahora mismo la juventud, lo que está en teteo, en andén, en un motor duro, o la bebida, a las menores la bajen, yo le aconsejaría que, ese mundo no deja nada bueno, si usted puede buscar de Dios, puede ir a la iglesia, hágalo, que la vuelta es Dios, manito. Ya. ¿Qué tiempo tú tienes retirado? Yo, yo tengo desde que, la última vez, hace dos años ya. Ok. Bueno mi gente, ya ustedes vieron este video, pueden comentar ahí, qué les pareció este video, muchas bendiciones para todos, como siempre mi gente, siempre para adelante, y con Dios, aquí siempre activo.